La Tres Aventureras Allá vamos, las tres aventureras, a casa de la loca Gabriela. Este es el camino hacia esa fantástica casa. ¿Hola? ¿Tú crees que el espíritu de esa niña está por aquí? Mira a un perro. ¿Dónde? Estás hincando a alguien. Si ahora mismo nos encontráramos a alguien, ¿qué haríamos? Preguntarle, hola, ¿qué haces? Si íbamos a encontrarse en el coche, le guiaríamos a su casa. ¿Te imaginas? Dice, coño, lo hago por patas. Vamos a entrar en esa casa, ¿verdad? Vamos a entrar, sí. ¿Cómo se llama? ¿La niña cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? Ah, coño, Emily. ¿Emily? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Estás asustada? ¿Estás asustada? ¿Estás asustada? Oh, sí, sí, sí. Sí, muy asustada. Es muy escurri. Y quiero, creo, mi fuera del coche. Me encanta. Claro. Es como se pincheron en el coche. Te mato. Tienes que quitar la casa. Tienes que estar enganchados. Tienes que ir a un par de verdad. 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 Aquí hay gente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tú has visto muchas películas? ¿Qué tal gente allí? Pues lo mismo que nosotras. ¿Dónde está la puta casa aquí ya? Era más para delante, ¿no? Tía, esto es peligroso, ¿es verdad? Porque hay gente adentro y... Que eso es lo mismo que estamos haciendo nosotras, tío. El gama. ¿O están ahí los yonkis? Sí, con esos pedazos de coche, ¿tú te crees que van a venir los yonkis? Pues párate. Viene algún cibercelo aquí, ¿eh? Perfecto. Sí, de qué te cagas. Mira, ahí están descuartizando a alguien ahí. Sí, un pollo. ¿Qué ruido? El ruido de tu motor. Cache de puta. Tampoco es un pedazo de coche, ¿eh? Oye, es un coche bueno, ¿eh? Oye, ¿dónde se...? Tía, aquí hay mosquitos, ¿eh? Sí. Esta es la casa, sí. Esta es la casa. Ya, hubiese una cosa, ¿eh? No me da miedo la casa. Lo que me da miedo es que haya gente adentro. Que no hay nadie, coño. Uy. Tienes que se enganchó. No. ¿Me funciona esto? Es el maletick, ¿no? Voy a darle, voy a... Vale tú mejor. Le doy yo. Tía, eso es increíble. Ya se me está jodiendo la mierda de estas, ¿sabes? Eh... Leo tiene miedo. Toma uno. Lo que me da miedo es que... Leo es una puta cagada. Estás cagada, tía. Pero te veo una cosa. ¿Qué cosa? Me voy a poner la linterna del móvil, ¿no? Venga, sí. Le habla valiente. Venga, tía. ¿Cómo funciona la linterna esto? ¿Cómo? No lo sé. Qué coño de tu tía. Coge mi móvil, tía, que yo sí sé cómo funciona la linterna del mío. Venga. Mira, ¿cómo? Cógelo, está en tu bolso. No me pongo. 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 Madre mía. Ah... Aquí. Ok. Es... Aquí. Ahí va. Perfecto. Oye. Espérate un momento. Espérate. Tú. Con el rollo. Es que no somos para la linterna. Sí, claro. No sabes cómo se pone la linterna. Que ya tenemos una. Alumbra sobre todo al suelo. Eres una cagada. No, no viene. Sí, tiene que venir. Vale. Ay. Es el cagada de lo que viene. Abóndanos, mamá, eh. Es que he escuchado a alguien ahí. Es el bando. Es el bando. Es el bando. Es el bando. No, no. Espérate, espérate, párate, párate. Graba tú. Graba tú. Yo sujeto la luz. Está grabando. Ya está grabando. Como tú quieras. Coche. Todo tuyo. Dame la mano. Hay gente aquí. Sí. La gente del coche que vemos. Sí, sí. No está. Es abandonada. ¿Cómo? No está. Abondada. Abandonada. Abandonada, sí. No. Sí, sí. Está abandonada. Hay una. Una gente. Pero viene gente como nosotras. Es no queda. No. Es solo una persona. Say hello. Hola. Leo. Sí, sí, estamos aquí. Está grabando. A film in now. This is put to film continuamente, continuous. Sí, sí, sí. Sí, eso, eso. No te separes... Leo, no te separes de ella, por favor. No te separes de ella. No te separes de ella. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, sí, sí. Es beats. Ya, sí. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Uy, hay una alarma. Sí. Sí. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Sí. Sí. Está grabando. No hay nada. ¿Y qué grabáis? Yo sí, a ver. ¿Qué estáis grabando? A ver, aquí está una calor, ¿no ve? Pues lo mismo que estamos grabando nosotras. Psicofonía y eso. Perfecto. ¿Ah, sí? Sí. Estamos ahí metidos en el patio. Espérate. Danger, ¿no? No, no es, no es danger. Sí, sí, claro. Si pegaste, va, vale. Vale. Ya para ahí, ¿vale? Vale. ¿Vamos o qué? No sé. No, no. ¿No graben? ¿Sí? No, no, no graben. No, no graben. Sí, no graben. No. No voy a venir. ¡Pasa por dentro de la casa! ¡Pasa por dentro de la casa! ¡Pasa por dentro de la casa! ¿No? ¡No he entrado! ¡Oye! ¡No está hoy! ¡Es el espíritu! ¡Pasa por dentro de la casa! ¡Pasa esta hacia arriba! a vender ¡Pasar! En la casa. ¡Pasar aquí! ¡Suscríbete al translations! Vamos a hacer câbleiset de los vehículos. ¡Ja, nos satisfactionos! ¡�es algo! ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos cuál es el vecino. Recuerdo que no, esto también es igual. Hola. Hola. Me estoy investigando igual que nosotros. ¿Cómo que te he dicho? Me alumbré en la cara, me abona, que no veo. Me da lo que le he dicho. ¿Cáfe? Mira, tiene que llevar los caras de punta, ¿no? Mira. ¡Siemp! Gracias. Seguro, ¿no? Mira, está llorando, fija, fija, fija. Está llorando todo. Parece que es un perro, pero es un perro, cuidado. ¿Qué te pasa? Es que hay otro coche y está quedando en las fuentes, ¿no? La situación intensa. Apagaban los huecos. No, 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 no. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Qué haces aquí? ¿Tiene miedo? ¿No se ha cagado? ¿Tiene miedo o qué? No, no, Leo, Leo. ¿En serio tienen miedo? ¿De qué tiene miedo, Leo? No, hombre, pero... ¿De qué tiene miedo, Leo? No pasa nada. Le han grabado un poquito y ya está. ¿De qué tiene miedo, Leo? ¿De qué tiene miedo, Leo? ¿De qué tiene miedo, Leo? ¿Me lo puedo dormir? No, es que yo lo escuchaba hace paso y hago un llanto y poco más. ¿Cuál es la historia de estas chicas? ¿En realidad? ¿Porque nosotras nos han contado que se suicidó? No. No. Y no era una chica, tenía 65 años. Vamos a vivir aquí desde chica. Ah, vale. ¿Eso te puede explicar bien, Jesús? ¿Eso te puede explicar bien, Jesús? ¿Historia? ¿De la casa? ¿De la riguela? Cuéntala, que está aquí presente. La inquilina. La inquilina está aquí, ¿no? Mira, la inquilina está aquí presente. Ahora mismo. Estoy hablando contigo a través de las varillas, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Qué varillas? No, no, no esperarse. ¿Estáis viendo? Sí. Son de energía, ¿no? Son de energía, ¿no? Sí. Son de resistencia. ¿Y yo? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, la historia de la casa esta se construye en los años 20 y es una niña porque le detectan que tiene un problema psicológico, ¿vale? ¿Me está grabando, güey? Sí. Un problema psicológico, ¿vale? Sí. Al padre le dicen que la lleve al psiquiátrico de Miraflores, ¿sabe cuál es? No. Bueno, pues está en Pino Montano, en Sevilla. Así es. El padre va a ver el psiquiátrico y le dice a la hija, le dice a los profesores, a los tutores de la hija que él no puede meter a la hija allí, que él le va a construir una finca aquí y que la hija tiene que crecer feliz aquí. Y nada, la hija crece aquí feliz y se muere a los 85 años, en el año 1991. La historia que cuentan es totalmente mentira. Aquí no murió, ni estaba loca, ni la hija se suicidó, ni se enamoró de... Bueno, se enamoraría, me imagino, de alguien, pero no se enamoró del guarda, como se dice, de la finca. Ni tuvo hijo, nada, nada. Ni tuvo hijo, ni nada por el estilo. Hace seis años... No, te está contestando. Te está contestando a lo que tú dices. ¿Que no? ¿Qué vas a decir? Que eso, que es mentira lo de... Ah, eso es mentira, claro. Eso es mentira. La historia es mentira. La que se cuenta. Tú no estás loca. Y después, hace seis años, asesinaron aquí al Chato. Es un drogadicto, que vivía en la puebla de Río, y venía con un amigo y una prostituta, y el amigo que venía con él, pues le dio... Estoy diciendo que no es, estoy diciendo que no es. Primero le dio un martillazo en la cabeza, y después le dio con una piedra en la cabeza y lo mató. Pero si se había acabado algo vivo, Fabio. No, Carmen. No, dos hermanas. A ver Carmen. Es verdad que mataron al Chato aquí, no? Nosotros dos hermanos. Mira, pues vamos a descubrir una cosa. Vamos a ver. ¿No es verdad lo que se cuentan los periódicos que ocurrió con el Chato aquí? No. No. Pues no. Guau. ¿El Chato, Carmen, era pareja del que lo asesinó? Sí. Sí. ¿Fue una discusión de celos? Guau. Sí. ¿Lo mató de un golpe en la cabeza? No. No. Pero antes lo estranguló, Jesús. Después le pegó un martillazo en la cabeza. ¿Lo estranguló, Carmen? ¿El Chato fue estrangulado aquí primero? Lo ahogó. Lo estranguló al principio, después lo machado con una muerte de pasión. Lo ahogó primero. Lo ahogó primero. ¿Murió ahogado? ¿Murió ahogado? Sí. Claro, verá, estrangulado seguramente. Alumbra, 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 alumbra. No, espérate, espérate. Yo no entiendo nada. Mira, yo me voy ya, eh. Ahogado. Espera, tía, porfa. Ahogado. Estrangulado significa ahogado. Carmen. Un piquillo. ¿Puedo preguntarle algo? ¿A qué te he venido? Ni qué sé, ando para dormir. ¿Se le puede preguntar algo? Sí, sí, sí. Pregunta, pregúntale. Hola, Carmen. ¿Me escuchas? Me siento en toda la oscura, el silencio, y nunca pasa nada. Buenas noches. Es misterioso, pero no miedo. Pregúntale algo para que te contestes sí o no. No entiendo. Es misterioso, pero no miedo. Eh... ¿Cómo es la otra vida? Yo creo que no te va a contestar. No, porque ella no sabe que está muerta. ¿No lo sabe? No. ¿Tú sabes que estás muerta, Carmen? No. ¿Ya sabes cómo trabajamos aquí? Ha pegado la luz. Ha pegado la luz. ¿Y por qué no? Ella es una energía que se ha quedado aquí en la casa. Así trabajamos nosotros, sí. ¿Ve? Se ha quedado aquí. ¡Hostia! Vale, le damos la luz mínima para ver las varillas. Pero hay una parte muy obvia que cuenta supuestamente la historia. Carmen, tú falleciste aquí de anciana, ¿verdad? Entonces no somos más de trabajar. ¿Falleciste de anciana aquí? ¿Tú estas cosas no crees? Bueno, es que si no sabes que estás... No crees estas cosas. Carmen, ¿por qué no vas con Dios? Pero porque... ¿Tienes miedo a perder control o...? No sé... ¡Ve con Dios, Carmen! Se ha escuchado un paso atrás mía. Hay un paso atrás y... Se ha quedado aquí. Atrapada. ¡Ve con Dios, Carmen! Ve. Está atrapada aquí. Hay una pregunta más. Aparte de Carmen... Hostia, siento frío. Sí. Está cerca, está al lado mía. Sí, está aquí. Enfrente. Está al lado. Está al lado de ella. Tía, te lo juro. Está al lado de ella. Está al lado mía. Eh... Aparte de Carmen... Estaba matando a un a cinco hombres y fusilado. Estaba a un a cinco hombres y fusilado. Estaba a un a cinco hombres y fusilado. No... Carmen, ve con Dios. Carmen no quiere. No. Carmen se quiere que quede aquí. Fusilado. Dile, Carmen, ¿te quieres que quede aquí? La puerta mató a dos... Carmen... ¿Eres feliz aquí? Vámonos. Te da miedo, madre. Sí. Me creí ya, ¿sabes? Ya estamos pesados. Me voy. ¿Te gusta que te hablemos? Sí. Eh... Escúchame, me voy. Espera, espera. Un momento. Isa, no, no, no. Me voy. Carmen... Encantada de conocerte. Yo me voy. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Isa? ¿Cómo? Tú le gustas. Igualmente, Carmen. Un placer. Me encanta conocer. Yo tenía mentalidad infantil, ¿vale? Igualmente. Muy simpática, Carmen. Mejor para que llegue aquí, ¿vale? Vale.